Amigos de yucatán.com.mx, un placer saludarles, les habla Gabriel Novelo y en esta ocasión me encuentro acompañado de Óscar Sorrero, primera sucursal aquí en Mérida donde nuestros amigos SD, ¿cómo te sientes? Excelente, muy contento de estar aquí en esta ciudad aperturando nuestra sucursal aquí en Mérida, la verdad es muy contento y con un buen recibimiento por parte de toda la gente de Yucatán. Así es, y si tú te estás preguntando qué es SD, acompáñame a descubrirlo. Bueno, SD es una empresa que ya tiene más de 12 años en el mercado, nosotros la matriz está en Guadalajara, tenemos sucursal en la Ciudad de México y ahora nos encontramos aquí en Mérida. Nosotros somos distribuidores de las marcas más importantes en impresión digital, una de ellas es Epson, somos distribuidores certificados, especializados en gran formato, tenemos lo que son impresoras de gran formato solvente y también base agua para lo que es impresión de planos, de gráficos, todo lo que es tema para arquitectura e ingeniería, también tenemos esa parte y aparte las impresoras de oficina y bueno, todo el segmento de Epson. Bueno, nosotros también somos distribuidores de una marca muy importante que es Xerox, donde tenemos todo lo que es la línea de impresión de Graphic Communications, que son impresoras productivas para artes gráficas, todo lo que es para hojas sueltas de formatos grandes de 33 hasta 66 centímetros, como la Versan 180 que tenemos aquí atrás de mí. Aquí vamos a tener en el showroom un equipo Versan 180 todo el tiempo para que puedan venir a hacer pruebas, a conocer el equipo, etc. Nosotros tenemos todo el portafolio, desde el equipo, los consumibles, papeles, todos los materiales para impresión, entrega a domicilio de tus materiales, como los tóneres, las tintas, todo lo que requieras y aparte si tu equipo tiene algún problema de mantenimiento o necesitas que lo atendamos, tenemos también la parte del soporte técnico. No duden en marcarnos y bueno, busquen a la solución perfecta SD, optimiza la impresión. Así que más les saludo Gabriel Novello detrás de cámara, mi compañero José Sánchez y nos saludamos. Hasta la próxima.